Es probable que en algún momento, en alguno de nuestros proyectos en Python, necesitemos tener alojado en la nube algunas de nuestras imágenes. De hecho, esto me pasó a mí y en el siguiente vídeo os hablaré de ello. Pero ahora, centrémonos a lo que estamos. Después de investigar un poco sobre las diversas opciones que había en la red, me he decantado por la que os voy a mostrar en este vídeo. Y me estoy refiriendo a ImageKit, el cual en su plan gratuito nos ofrece un alojamiento de hasta 20 GB. Lo cual es una auténtica barbaridad, teniendo en cuenta de que es gratis. Pero es que además tiene una API propia que podemos utilizar en Python. Y encima, su uso, como veréis, es sencillísimo. Pero antes de empezar, quiero recordaros que en la descripción del vídeo tenéis el enlace a mis canales de Telegram, donde cada día publico los mejores descuentos de tiendas como Amazon y Aliexpress, entre otras. Pero es que además, si no disponéis de Telegram, ahora también podéis consultarlas en Facebook y Twitter. Ya no hay excusas para no ahorrar en tus compras online. Aprendo sin aprendo. Lo primero que tenemos que hacer, como es obvio, es crearnos una cuenta en la página de ImageKit. A lo largo del vídeo seguramente diré indistintamente ImageKit o ImageKit. No me juzguéis por ello. Por favor. Para crear la cuenta, simplemente entramos en la página de ImageKit, que como siempre os dejaré el enlace en la descripción del vídeo, además de diversa información. Una vez en la página, simplemente pulsamos en Get Started for Free. Y ahora simplemente tenemos que rellenar los datos que nos pide. Podemos iniciar sesión con Google directamente, si queremos. Así nos registraremos con nuestra cuenta de correo habitual. Pero para este vídeo y a modo de ejemplo, yo voy a hacerlo con un correo temporal. En correotemporal.org, por ejemplo, pues voy a usar este correo. Introduzco el email. No me complico y como nombre pongo el email también. Introducimos la contraseña que más rabia nos dé. Obviamos lo del cupón. Si no queremos recibir información comercial, esto lo desmarcamos y Sign Up. Ahora tenemos que verificar la cuenta en el correo. Yo lo voy a hacer en correotemporal.org. Abrir y Verify Account. Ahora nos loggeamos en la página con el email y la contraseña. Y Submit. Bien, ahora nos pide un ID de ImageKit. Nos aparece uno aleatorio. Si queremos lo dejamos y si no lo cambiamos. Yo lo voy a cambiar. Yo voy a usar Prueba IK, por ejemplo. Seleccionamos la región. Os recomiendo utilizar la más cercana a vuestra ubicación. En mi caso, Frankfurt, Europa. Next. Y ya estamos en el panel de control de nuestro ImageKit. Ahora nos vamos a Developer Options. Y aquí tenemos todos los datos que necesitamos para utilizar la API. Los cuales vamos a ir copiando y pegando en nuestro código de Python. Para ello vamos a crear los siguientes constantes. Que son los datos que necesitaremos para utilizar la API. Que es una Key Pública, una Privada y una URL. La Pública la tenemos aquí. Public Key. Le damos a este icono y la copiamos. Y ahora en nuestro código, pues la pegamos. Ahora, como veis, la Privada está censurada. Para poder verla, pulsamos en este icono. Y nos volverá a pedir la contraseña. La introducimos y Submit. Y ahora ya la tenemos visible. Le damos a copiar. Y lo mismo, la pegamos en la constante que corresponde. Y por último, la URL la tenemos aquí arriba. URL Endpoint. Pulsamos en el icono también para copiar. Y lo pegamos en su sitio. Ya disponemos de todos los datos necesarios para poder utilizar la API. Ahora vamos a instalar el módulo oficial de ImageKit para utilizar la API en Python. Para ello, en la terminal simplemente escribimos pip install ImageKit IO. Y ya lo tenemos. Y ahora vamos a empezar a picar código. Vamos a ver cómo se haría para subir una imagen. Voy a subir, por ejemplo, esta imagen de mi perrito. Que es lo más bonito que hay bajo las estrellas. ¿A que sí? Precioso. Pues bien, lo primero que vamos a hacer es importar el módulo. Concretamente, la clase ImageKit de ImageKit IO. También vamos a necesitar un módulo de la librería estándar de Python que aún no hemos visto. El módulo se llama base64. Y vamos a importar la función b64 en code. Este módulo lo vamos a utilizar para convertir los bytes de la imagen en texto ASCII. Y esto es necesario para poder enviar la imagen a través de la API a los servidores de ImageKit. El por qué, sinceramente, no estoy seguro. Pero me imagino que la API lo que hará es enviar los datos en un JSON. Y como sabéis, el JSON solo trabaja con texto. Con lo cual, no podríamos enviar los bytes. Y me imagino que será por ello que habrá que convertirlo a texto ASCII. Luego, seguramente, el servidor lo decodificará en bytes. Tonterías que a nosotros no nos interesan. Solo nos interesa saber cómo tenemos que hacer. ¡A va que sí! Y aunque no es necesario, voy a utilizar también el módulo pprint. Para que podáis ver de una manera más legible los datos que nos va a devolver el servidor al subir la imagen. Bien, lo primero que tenemos que hacer es instanciar la clase ImageKit. La voy a instanciar en un objeto que le voy a llamar IK, por ejemplo. Y los argumentos que necesita el constructor son básicamente estos datos. La clave pública, que la tenemos en IKPublic. La clave privada, que la tenemos en IKPrivate. Y la URL endpoint, que la tenemos en IKURL. Pues bien, ahora que ya tenemos instanciada la clase ImageKit, vamos a crear una función que se encargará de subir una imagen a nuestro espacio en el servidor de ImageKit. A la función le pasaremos simplemente la ruta del disco duro en la que se encuentra la imagen. Y dicha función nos va a devolver los datos de la respuesta del servidor. Es decir, tal que asignan. A la función la vamos a llamar IKSubirImagen. Recibe como argumento de entrada la ruta de la imagen. Y lo que hace es subir la imagen a nuestra librería de medios de ImageKit. Y devolverá un diccionario con la respuesta del servidor. Pues bien, para subir una imagen es tan sencillo como esto. Primero, leemos la imagen. Abrimos la imagen en modo lectura binario. Y leemos la imagen guardándola en una variable. De este modo, esta variable tendrá el contenido de la imagen en formato binario, en formato bytes. Pero nosotros tenemos que hacer la petición a la API en formato base64. Es decir, en texto ASCII. Así que es aquí donde la vamos a convertir. Vamos a codificar esto en formato base64. Metemos todo entre paréntesis y usamos la función b64 en code. Ahora imagen contiene la imagen en formato base64. Y ahora ya podemos subir la imagen a través de la API. Y informamos de ello en la terminal. Y es tan sencillo como lo siguiente. Utilizamos el objeto instanciado aquí. Y el método uploadFile. Que como primer argumento que se llama file, recibe la imagen en formato base64. Es decir, imagen. Ahora le indicamos un nombre de archivo en el argumento filename. Yo voy a usar el nombre genérico imagen, por ejemplo. Imagen.jpg. Esto lo hago así porque el nombre final del archivo en el servidor no será este. Será imagen, unos caracteres aleatorios que definirá el servidor, punto jpg. Entonces como nombre genérico para todas las subidas nos vale este perfectamente. Si por lo que sea quisiéramos un nombre en concreto, pues podríamos añadir aquí otro argumento. Nombre archivo, por ejemplo. Y vamos a definirlo aquí. ¿Por qué no? Bien, este método nos va a devolver diversa información. Que vamos a guardar en la variable res, por ejemplo. Y ya que estamos, vamos a hacerlo bien. Vamos a meter esto en un try step por si se produce algún error. Ponemos este exception as e y en caso de que se produzca alguna excepción, vamos a devolver un string. Error dos puntos y el mensaje de la excepción. Esto no lo hemos visto en su día, pero es tan sencillo como esto. E punto message. Bien, si la petición fue correcta, en este objeto res y más concretamente en el atributo response metadata y dentro de este en http status code, toda esta información la tenéis tanto en la documentación oficial del API como del módulo de Python. Y adivinad qué, os la dejaré en la descripción del vídeo. Pues bien, este dato, para que sea más cómodo, lo vamos a guardar en status code, por ejemplo. Pues bien, si la petición fue correcta, el código de estado de la petición será 200. Pues bien, si la petición fue correcta, devolveremos los datos de la respuesta del servidor, que se encuentra en el objeto res, en el atributo response metadata y dentro de este en raw. En caso contrario, es decir, si el código de estado de la respuesta no es 200, es que hubo algún problemilla. Entonces, por ejemplo, vamos a devolver un string, error y el código de respuesta. Pues bien, simplemente con esto ya tenemos nuestra función para subir imágenes lista. Ahora vamos a utilizarla. Entonces, por ejemplo, en nuestro programa principal vamos a subir la imagen de mi perrito, la cual se encuentra en la misma carpeta en la que estoy creando el archivo de Python. Entonces, simplemente como ruta de la imagen le escribo el nombre del archivo. Y ya que hemos definido un nombre de archivo para el servidor, vamos a poner goku.jpg también. Luego veréis el nombre final que tendrá en el servidor. Bien, el resultado de esta función lo vamos a guardar en una variable, que vamos a llamar res también, ¿por qué no? Y ahora voy a hacer un pprint de res para que veáis los datos que nos devuelve la función, es decir, los datos de la respuesta del servidor. pprint res. De hecho, voy a utilizar el argumento shortDicts igual a false, para que no me muestre los datos en orden alfabético, sino que los muestre en el mismo orden en que los entrega el servidor. Guardo y ejecuto y lo probamos. Lo ejecuto. Y como veis, en un momento se ha subido la imagen al servidor. Y estos son todos los datos que nos devuelve. Como veis, al archivo de imagen subido, el servidor le otorga un file id. Este id lo necesitaremos para cualquier cosa que querramos hacer con esa imagen del servidor. Así que dependiendo de nuestras necesidades, quizá lo más conveniente es ir guardando todos estos archivos, por ejemplo, en un archivo CSV, conforme vayamos subiendo las imágenes. Por si en un futuro necesitamos hacer algo con ellas. Como veis, el nombre final en el servidor no es exactamente el que yo le he dado. Yo le he indicado goku.jpg. Todo esto lo ha añadido el servidor porque sí. Se nos indica también el tamaño de la imagen en bytes. Esto de aquí no estoy seguro, pero debe ser algo de la versión de la API. La ruta de la imagen en el servidor, dentro de nuestra URL, nuestro endpoint. Aquí la ruta completa, la URL completa. Como veis, es la URL de nuestro endpoint, más el nombre de la imagen que le ha adjudicado el servidor. Aquí en file type nos indica el tipo de archivo, en este caso imagen, porque no lo he mencionado antes, pero a este servidor también se pueden subir vídeos. Pero si vamos a usar el plan gratuito, quizá no sea lo más conveniente. Por eso estoy centrando el tutorial en las imágenes. Aquí nos indica el alto en píxeles de la imagen, lo mismo pero del ancho. La orientación, esto no lo he mirado, os invito a que lo veáis vosotros en la documentación oficial. E incluso nos genera una URL también de una miniatura. Y hay tags, sinceramente no sé lo que es, pero no. Si tenéis curiosidad, documentación que te creo. Fijaos, si abro el enlace de la imagen que he subido, pues aquí la tenemos en todo su esplendor. Y si abro el enlace de la miniatura, pues como veis, esta se crea en formato cuadrado con un fondo blanco. Y con una resolución de 440 x 440 píxeles. No sé si esto se puede configurar y sinceramente no me importa. Si a vosotros sí, documentación que te creo. Por cierto, que en nuestro panel de control de ImagiaKit en Media Library, podemos ver las imágenes que hemos subido. Esta imagen no la he subido, ya estaba aquí a modo de ejemplo, ¿vale? Y si la seleccionamos y nos vamos a los tres puntitos de aquí, podemos hacer diversas cositas con ella, si lo deseamos, ¿vale? Pero lo más importante está aquí abajo. Estoraje. Aquí se nos indica lo que pesan todas las imágenes que hemos subido. Recordad que el límite son 20 gigas, que es una barbaridad. Pero con tiempo, todo se llena. Y aquí podría finalizar el vídeo, pero me apetece continuar. Así que vamos a ver cómo haríamos para eliminar una imagen. Para ello, vamos a crear también una función que voy a llamar ik eliminar imagen y que como argumento va a recibir el file id. Recordad lo que os dije antes, el file id lo necesitaremos para todo lo que querramos hacer con esa imagen que hemos subido. En este caso, eliminarla. Y esto es lo que va a hacer la función, eliminar una imagen de nuestra librería de medios en ImageKit. La función va a devolver un string OK si se realizó correctamente, o un string con el código de error en caso contrario. Entonces, fijaos, es tan sencillo como esto. Dentro de un try-step, al igual que hice antes, voy a meter la petición al servidor. La petición la hago utilizando el método deleteFile o deleteFile, que como argumento file id, pues le pasamos el file id de la función. Si se produce algún error, al igual que antes, pues enviamos un string con el mensaje de la excepción. Y al igual que antes, vamos a guardar en la variable statusCode la respuesta del código HTTP, que se encuentra en el mismo sitio que antes. Pues bien, en este caso, si la petición se realizó correctamente, ese código será 204. Esta información, permitidme que insista, que ya sé que soy muy pesado, pero está todo en la documentación. En este caso, pues como indiqué en el comentario, vamos a devolver OK. Y si se produjo algún error, pues lo mismo que antes, sin más misterio. Bien, pues vamos a probar esta función, a ver si funciona. ¡Pues funciona la función! Para ello, voy a comentar esto, por ejemplo, y al igual que antes, en la variable res, voy a guardar el resultado. Y le voy a pasar el file id de la imagen que hemos subido antes, que lo teníamos aquí. Copio y lo pego. Y vamos a hacer un print de res. Por ejemplo, guardo y ejecuto. Ejecutamos. Y como vemos, más devuelto OK. Si, por ejemplo, lo volviera a ejecutar, pues me dice error. The requested file does not exist. Pues claro que no existe, porque lo he eliminado aquí. Oh yeah. Y si nos vamos a nuestra librería de medios, pues aún la vemos. ¿Por qué? Porque la tenía abierto. Si le doy a actualizar la página, pues la imagen ya no está. Y esto es solo la puntita del iceberg de lo que podemos hacer con esta API. Os invito a que le echéis un ojo a la documentación oficial y probéis cosas nuevas. Es probable que descubráis algo que os interese a vosotros. Espero que os haya gustado el vídeo. Recordad compartirlo. Y si queréis que pique, dadle al like. ¡Vamos, chavalas! ¡Suscríbete al canal!